Ahora te destruiré No hay ¡Falme! ¡Patata! Mira que campeón, tío ¡Pero el tío de ese puta! ¡Muérete! ¡Mi espada, manfaka! ¡Uni spawner! ¡Va a ir con la espada! ¡Joder de la espada! ¡Fuck, termo! No tengo que ir a otro... Mira, el zombie está súper bien recreado, tío. Es uno por ahí... una aguja y por ahí... ¡Me llamo! ¡Ah! 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 Eh... Si veo a la witch, ¿qué hago? Eh, no atacarle. ¡Ah, sí, sí, sí! ¡Recarga! No ataques, es un pollo, así que no ataques. Está llorando, tío, pobre pollo. ¡No ataques! ¡No ataques! ¡No sé por dónde es! Creo que por aquí. Tío, como es un pollo poderillo ahora sí. ¡Ahí, ahí, ahí! Está aquí. Es súper realista. No, no la asustes, no la asustes. ¡Hay armas! ¡Toma tu al culo a la vieja esta! ¡Hiejos de joder! ¡Ah! ¡Socorro, socorro, socorro, socorro! ¡Me voy a matar a la witch! ¡Socorro! Estás hecha una mierda. Pero creo que... Es una mierda, tío. Que para seguir avanzando... ¡Te debo una! Venga, pon dele. Que tú lo que quieres es mi jugar. ¡Que te voy a ayudarte! ¡No dejéis que me coman esos cerdos! ¡Me está comiendo! ¡No dejes que me coman! ¡Me está comiendo! ¡Te debo una! ¡Vamos! ¡Cámara! ¡Este es el rey! ¡Hala tu! ¡Hala tu! ¡Hala tu! ¡Hala tu, tío! ¡Este es el de Fallen 5! ¡Es verdad, tío! ¡Ah, Enderman! ¡Hijo puta, Enderman! ¡Suéltame! ¡Está muy bien hecho, tío! Yo creo que esos detalles así le gusta a la gente. ¡No hay nada, tío! O sea, ni yo, tío. Igual me he salido al lado, tío. O sea... O sea... Tío, ¿cuertas que las abres y se cierran? ¡No hay nada! ¡Oh, recibiendo curación! ¡Tío! ¡Por qué todo el mundo está tosiendo! ¡Vaya, está, ves! Y no llega a ningún sitio. ¡No hay de qué! ¡Sí, sí, lleva por aquí! ¡Vale! ¡Joder! ¡La cerradaria es esta hostia! ¡O sea, tío! ¡Que quiera que se caja! ¡Fuera! ¡Retirada! ¡Fuera! ¡Gast! ¡Que viene, que viene, que viene, que viene!! ¡Mierda, a mí! He hecho ácido Mierda, o sea A veces he hecho ácido ¡Hala tú! ¡Hala tú que te traga! ¡Lol! ¡Lol! Ahí hay un cofre Tomar por el oscuro Eh... Pólvora, redstone, lever Lleva la lever ¿Te has llevado todo? Eh, no, nos la llevamos todos, ¿eh? ¿Te has dejado la espada en el suelo, eh? Eh, escopeta para papi ¿Te has dejado la espada en el suelo? ¡Munición! Eh, ah, sí Eh, aquí vamos a poner el castillo de la TNT ¿No? ¡Hala tú que! ¡Munición! ¡Qué realista! ¡Dios! TNT, redstone Va, pon la palanca ¡Hala, hala, hala! ¡Quipita, quipita, quipita, quipita! ¡Huyan! ¡Qué realista! Nada, tío, lo que manda aquí es la superfusil ¡Esos perros se van a llevar una sorpresa! ¡Lol! ¡Joder! Aquí lo que van es la espada, ¿no? Por favor Y el superfusil Sabes que te van todos a ti No me ayuda, eh Yo sí ¡Va, va, va! Necesito un munición ¡Joder! ¿A qué? Alcombra de zombies Cuando quieras, eh, Aritz ¡Munición! ¡Felga, tío! ¡Cúbreme! Parece que estás bailando El friki ¡Felicidad, tío! ¡Vamos para allá! ¡Venga! ¡Gravilla de la 1.2.5! ¡Ten cuidado! ¡Tú qué, tú qué, tú qué! ¡Qué listo! ¡Eso duele! Voy a ver lo que hay en... ¡Uuuh! ¡Mira, tío! Mi espada Me he cogido así Yo quiero lo de diamante, tío Yo quiero lo de diamante, tío Yo quiero lo de diamante Yo quiero lo de diamante Yo quiero lo de diamante ¡Molotof por aquí! ¡Un botiquín! Un botiquín, que lo quiero Resto, tú, ahí, resto Que además, por aquí Yo tengo un monotof Ah, no, tengo una bomba casera Ese ruidito parece que va a venir algo ¡Qué camperos, tío! ¡Uy! Se va haciendo el muerto, tío La de no te viste ¡Recarga! ¡No! La que hay aquí ¡Recarga! Sabes, mola Porque me va más rápido que el... Que el... ¡Recarga! Y tiene mejores gráficos ¡Viva la lógica! ¡Víldoras! ¡Víldoras, tío! ¡Viva la puta lógica! ¡Ari, viva la puta lógica! Ya ves ¡Lol! ¡Hala, tú te has pegado! ¡No veo! ¡Tira pa' atrás, tira pa' atrás! ¡Cuidado! Va No es más que tenía eso, ¿sabes? ¡No me dispares! ¡Recarga! Tío, ¿quién es el...? ¡Hay un loco riéndose, tío! ¿Lo oyes? Sí, mira que me va a venir ahí A lo... ¡Lo loco! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Otra azada, tío Este mundo está lleno Esta es de oro ¡Es una azada de oro! ¡Fill like! ¡Diomontes! ¡Eh, lol! ¡Paga! Tío, madre, vas muy lento Aquí ya hemos estado ¿Hay sangre? ¡Lol, tío! Hemos dado una vuelta Es que... Cambiar habrá cambiado Pero las minas siguen siendo igual Te... 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 Te pierdes enseguida Ah, por aquí Ah, no, por aquí Ya no Por aquí, por aquí Por ahí subió yo antes ¡Lol! ¡Pestofo! No veo, tío No veo Ayuda No veo ¿Qué había aquí? Había un arma de cuerpo a cuerpo, ¿no? ¿Adri? Me quedo la escopeta Probaré el rifle de caca Eh, aquí un aca Ah, no Sí, sí Aca Eh, aquí ahora el botón Lo acabas de ver Ha salido agua Y ha caído a la lava, ¿sabes? Sí, sí ¡Ya vení! ¡Horre! 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 Tío, tío Me está comiendo abajo de él ¡Atención! ¡Bien hecho! ¡Hala, hala! ¡Hala, hala, hala! Saca tu arma de cuerpo a cuerpo ¡Horre! ¡Recarga! ¡Date que vas muy mal, eh! Yo te lo digo Hostia, hostia, tú Bailando break, ¿sabes? Y luego dice Vale Joder, que siento malas Joder, que siento malas ¿Quieres parar? Buena jugada He matado al boomer Otra witch Otra, otra Esta vez no la pegamos ¿O la pegamos? La pegamos ¿Aquí cadáver? Es que esto es donde Hemos venido de allá No, aquí hay un cadáver que lo hemos visto Ah, no, por aquí Por aquí Por acá Uy, lol Por aquí ¿Listos? Es por aquí Cuidado Sí, es por aquí, por aquí ¿Dónde está witch? Subete Ahí por todo el ácido Todo el mundo Pone que por aquí, por aquí Ah, por aquí ¿Qué hacemos con la witch? Joder, una araña Hola, 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 hola Mirao La araña está La witch Eh, la witch La pegamos desde aquí Muerta Y yo pulsando shift aquí ¿Sabes? Qué va, tío Te lo pone como si estarías pulsándolo Yo lo estaba pulsando Casi estamos Armas aquí Lol, 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 lol Lol, 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 lol Recargando, recargando Recargando Me lo tengo, tío He echado ácido Tío Van ahí Por aquí Me lo tengo Tiene un fuerte onflado Boomer Uff Carga Esto es más inteligente No, coña No lo uso Aritz, vas muy rápido, eh O sea Vas in luck, tío Es el ojo ¡E! No, araña Araña, araña ¡Socorro! ¡No! Que nos lo hemos pasado Que va, sí Hay más capítulos, tranquilo Cargando Espera No cierras la puerta hasta que te diga, eh Parate, revolote Aria, adentro Vale La cobertura La puerta, tío Vale, escopeta La puerta, tío Espérate Vale, ahora sí Cerramos Bien hecho Hasta el siguiente episodio Venga